Gracias, Mónica. Gracias, Presidente, por participar de esta reunión de comisión. Y gracias, Ministra, por hacerse este rato para acompañarnos y conversar con nosotros. Todos los que formamos esta comisión consideramos que en momentos de crisis se vuelve aún mucho más indispensable tener una mirada de género en cada decisión que se adopte. Y eso en gran medida depende de que su ministerio sea escuchado y sea tenido en cuenta en cada una de las resoluciones, las decisiones, los análisis que haga el gobierno para tratar de encaminar esta situación que estamos atravesando producto de la pandemia. Así que quería agradecerle que se haga este tiempo. Quería agradecerle también que durante este tiempo estuvimos trabajando. Yo participé de algunas de las instancias que el Ministerio tiene y quiero destacar que el Ministerio tiene instancias permanentes de diálogo con la sociedad, con la sociedad civil y con las fuerzas políticas, porque nos han invitado a participar de cada una de ellas y hacer nuestras propuestas y hacer un seguimiento de lo que está pasando en el día a día a las mujeres y a las diversidades particularmente. El otro día escuchaba un periodista que decía que en esta crisis se estaba produciendo la paradoja de que todos los delitos bajaban, y bajaban notablemente, en muchos casos el 40 o el 50%, menos los delitos que tenían que ver con la violencia de género. Y la verdad que lo primero que hay que decir a eso es que para todos los que somos miembros de esta comisión y trabajamos estos temas, lo último que nos parece esto es una paradoja, porque nosotros sabemos que para millones de mujeres en el mundo y en nuestro país no hay lugar más inseguro que sus casas. Así que la crisis del coronavirus es un doble desafío para abordar quienes trabajamos políticas de género, quienes trabajamos por las mujeres, y usted tiene esta responsabilidad ahora, vos tenés él y esta responsabilidad ahora de dirigir todos esos esfuerzos. Así que simplemente quería agradecerte, darte la bienvenida y decir que estamos aquí para acompañar, para acompañar todas estas políticas que se están llevando adelante, para traer propuestas. Nosotros elevamos como Juntos por el Cambio más de 70 preguntas que tienen que ver con poder hacer un seguimiento de todo lo que se viene haciendo desde el Ministerio y con ideas de cómo mejorar y cómo llegar más efectivamente a cada mujer, a cada niña o a cada miembro de un colectivo vulnerable que está necesitando de nuestra asistencia en este momento. Así que te agradezco muchísimo esta participación y también me disculpo de antemano, que como tenemos ahora reunión de labor parlamentaria, voy a tener que retirarme un poco antes, pero bueno, quedará mis compañeras y quedará el video que lo veré después también para conocer bien en profundidad todas las respuestas a nuestros interrogantes. Muchas gracias. Gracias Silvia.